A ver, muy bien chicos, tengan ustedes muy buenos días. Empezamos una nueva semana con muchas ganas de estudiar y de trabajar. Buenos días a todos mis chicos y mis chicas, espero que todos se encuentren muy bien. Yo sé que sí, el día de hoy vamos a trabajar en el área de comunicación y vamos a aprender una nueva palabra, un polémico, la letra P. ¿Sí? Y vamos a dar gracias a Dios, primero para que se vaya todo muy bien. Bien, bracito derecho arriba para estar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Gracias que nos podamos, 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 que nos podamos. Gracias, Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Tú tienes un amigo que te ama, su nombre es Jesús. Muy bien, chicos. Como dije en la canción, necesito nos ama a todos, a cada uno de nosotros. ¿Sí? Muy bien. Hoy día vamos a trabajar el problema P. ¿Y ustedes saben cuál es el sonido de la letra P? Miren, vamos a hacer el sonido de la letra P. ¿Qué es el sonido de la letra P? Y miren por acá, yo les he traído un globito. ¿Y de qué color será este globito? De color amantillo. Y miren, ¿qué pasaría si yo pincho este globito? A ver, vamos a ver qué sonido habla. ¿Escucharon? Hizo el sonido de la letra P. P. Muy bien, chicos. Aquí tenemos la P mayúscula que se escribe con color rojo. ¿Y por qué se escribirá con color rojo? Porque es una letra mayúscula. Todas las mayúsculas las vamos a escribir con color rojo. Nos sirve para escribir los nombres propios. Y aquí tenemos la P minúscula. Se la vamos a escribir con lapicito. ¿Qué sirve para qué? Para escribir los nombres comunes. Ahora, a ver, vamos a ver cómo es el trazo de la P mayúscula. Miren, vamos a hacer el trazo aquí. Bajo, bajo, bajo. Lo he traído con lapicito. Y le doy acá una pequeña patita. Ahí tenemos la P mayúscula. Ahora vamos a hacer la P minúscula. Otra vez, subo, bajo, sale una pequeña patita y jalamos una patita así. Ahí tenemos la P minúscula, P mayúscula y P minúscula. Ahora vamos a ver qué sucede si la consonante P se cuenta con las cinco vocales, con la A, L, U. La P es muy bailarina. Ella va a salir a bailar con las cinco vocales. Miren aquí. Si la P baila con la A, tendremos la sílaba P. Muy bien, chicos. Si la P baila con la E, tendremos la sílaba P. Formamos la sílaba P. Si la P baila con la O, formamos la sílaba O. Y si la P baila con la O, formamos la sílaba U. Acabamos de formar la sílaba por si la P baila con la O. Vamos otra vez. La P baila con la A, formamos la sílaba P. A, P de paloma. Empieza por la sílaba P. Si la P baila con la E, formamos la sílaba P. ¿P de? T. ¿Qué era? Si la P baila con la O, formamos la sílaba P. P, P, P de paloma. Tito. Tito. Si la P baila con la O, formamos la sílaba P. Y la P baila con la U. individuals. Tito. 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 Once again. Tito. 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 la P mayúscula con las cinco vocales, la P mayúscula también va a bailar con las cinco vocales. Si la P mayúscula baila con la A, formamos la sílaba P mayúscula. Si la P mayúscula baila con las vocales, formamos la sílaba P mayúscula. Si la P mayúscula baila con la I, formamos la sílaba P mayúscula. Si la P mayúscula baila con la O, formamos la sílaba O mayúscula. Y si la P mayúscula baila con la U, formaremos la sílaba U. A ver, P, P, I, O, U. P, 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 O. Ahora vamos a formar S y la P mayúscula y la P mayúscula. Ahora voy a cantarles una cancioncita. A la una, a las dos y a las tres. Los niños quieren conocer a la letra P, P de papá. P de pera, P de pajarito y de peiné también, los niños quieren conocer a la letra P, P de papá, P de pera, P de papá y de peiné también. Muy bien, muy bien, un aplauso para ustedes del día de hoy, que nos ha aprendido el ponema P, P mayúscula y peiné también. Muy bien, chicos, ahora ustedes en la cita van a practicar la escritura de la P mayúscula, P de mi, también van a practicar la cita de P, 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 U. Muy bien, chicos, cuídense mucho, nos volvemos a ver en la siguiente clase, ya saben, estudiar y hacer todas sus tareitas. Bye, bye.